Tienes gases llamados flatulencia de muy mal olor, como vemos aquí que estamos en un ascensor y de pronto sale y los silenciosos te saben que de repente no suenan, pero matan, o sea son terribles los silenciosos. Debemos saber que normalmente las flatulencias de muy mal olor se deben a lo siguiente, número uno, que puedes tener el intestino colon irritable, segundo, que no masticas bien, hay mucha gente que agarra dos bocados y ya está dentro de la comida, entonces al no digerir bien hace que nuestras flatulencias tengan muy mal olor. Y alimentos como la manzana, el brócoli, el coliflor, vuelven los flatos, es decir los pedos, digámoslo así, de muy mal olor. Y cuatro, algunos fármacos hacen también que una persona tenga gases de muy mal olor.